Música 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 Que vive el amor y los enamorados Abracenlo, confíentelo, denle un beso y me refarto la piel Decía mi padre para descansar y decía bien Que no trae amor en Dios y donde está Dios no falta absolutamente nada Así es que hay que amarse y amarse intensamente, marito Así es, así es, la cosa de la goza, este temita dedicado especialmente para la esposa de Miguelito Monroy Lo solicitamos y comprocemos, felicidades señora, que bueno que les acompañe Y para todas las señoras bellas y hermosas que adoran y encantan esta maravillosa noche Música 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 Seguí, soy gloria para usted, señora Pero esta fecha debe un amor de Dios Quiero en sus brazos conocer La gloria, los pies encendidos El primer huevo de mi piel Seguí, soy gloria para usted La gloria, los pies encendidos Me domina Es como algo que me hace estremecer El primer huevo de mi piel Y sus caricias Dios perdía su amor por verdad Seguí, soy gloria para usted Señora, pero mi alma Y mi corazón Caeré el infierno para ser La verdad De mi destino De mis sueños Y mi amor Sé que soy gloria para usted Seguí, soy gloria para usted La gloria, los pies encendidos El primer huevo de mi piel Seguí, soy gloria para usted Gracias a las señoras bellas que adornan en galán esta noche Especialmente en las cosas de Miguelito Donroy Señora del disco 10 Ándale pues, no se me ha alcanzado ¿Verdad que no? Aplausos para el niño, Dios Venga Con ganas, con ganas Con entusiasmo Estamos a punto de retirarnos Y de todo Agradecemos Esa amable invitación A la familia Mesa Gracias Por esa amable invitación Para que Campeche Show Vigiera Con todos ustedes De esta bonita noche ¿Qué pachón? ¿No te entendí compadre? ¿A los desempleados? Ah, pues salud Para los desempleados Que somos hartos ¿Verdad? Me cuento entre su churro De pronto, hombre Eso es todo Saludos especiales Vamos con este temita Para que sigan bailando Gozando la música, ritmo y sabor De Campeche Show Saludando rápidamente A Mariela Suárez Mi niña, ¿dónde estás? Mariela, levanta la mano Ya tocamos 15 primaveras Mi niña La tocamos en el primer show Pero te felicitamos Mañanita es estilo Monterrey Para Mariela Para cuando cumplan sus 15 añitos Un nuevo bequito Y el aplauso Ok, hay un temita Que ya tocamos Pero nos están solicitando Quienes nos invitan Una gran alegría A Recoberos Todos ustedes Y para Rubí Con todo gusto Rubí Rubí, Rubí Ahí está Para Rubí Muchísimas gracias Familia Mesa Y ese temita Luego Lo invito para ustedes Y con ese tema Nos vamos Ay, está rápido Se acabó el show Bueno, con eso nos vamos Se llama Temporal de Amor Somos Campeche Show Si quieren otra Aplauden Machín Y si no Pues ya nosotros Nos vamos a casita Se llama Temporal de Amor Para Rubí Gracias Familia Mesa Hasta la próxima Nos vemos el 7 En Zapotitlán No te puede hacer eso Fernando Letra Miros Mi imagen levels Mi imagen Nos vamos El 8 En Imrain El 4 Mar wast Prepárate Y yo LoAN Incas Medicaid En esta soledad Si quiero por la ventana Está frío en vuestro cuerpo Y yo aquí Sintixto brazo No estoy en vivo, alma Loco por pensar en tu cuerpo No estás en la canción Quieres y grandes deseos A vos estás dando lucho Mis señores vendrán la calma Besos de los divas Y lo que no fue en mi cuerpo Te mató de nada Y cuando llegue tú Son las flotas dos manos Y los signos Que te jura de los ojos Y cuando llegue tú Las impiedras de ir Y cuando llueve Que te jura de los ojos Que te jura de los ojos Y cuando llegue tú Y cuando llegue tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!